Qué poderoso, ¿verdad? Miren qué coro más hermoso, me va a acompañar. Esta jovencita va a cantar conmigo también. Aleluya. Dice el verbo en el princidio, un ingenito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso es su nombre, es la desigual a Él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Mi transcripción tú perdonaste, nada nos separará. Majestoso es su nombre, majestoso es su nombre, es el nombre de Jesús. Jesús, mi rey. Majestoso es su nombre, nada se iguala a Él. Majestoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro nombre como Él. Levanta tus manos ahí y declara su hermosura. La muerte vencita, su hermoso es su nombre, no hay otro nombre. La tumba vacía, la tumba vacía, la tumba vacía. Cielos declara, gloria proclama, resucitaste en mar. Inigual a Él. Inigualable, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reina. Mucho. Te устava. No hay otro nombre, ahora no hay otro nombre. A 많은ację. Caminson, huis, knives, tose. Poderoso, poderoso en su nombre, incomparable, incomparable ser, poderoso en su nombre, mayor, declaramos inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, poderoso, poderoso en su nombre, poderoso en su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso en su nombre, incomparable ser, poderoso en su nombre, poderoso en su nombre, poderoso en su nombre, poderoso en su nombre, incomparable ser, poderoso en su nombre, mayor, otro nombre, poderoso en su nombre, mayor, otro nombre. Amén. 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 Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir Mi corazón entona la canción Cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande cantamos mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande, cuán grande, cuán grande cantamos mi corazón Mi corazón entona la canción Mi corazón, cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande cantamos mi corazón Mi corazón perdonará Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Aleluya Cuán grande es Dios Cándale Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Mi nombre sobre todo Todo es Él es el signo de ala Hoy me servirá Y me servirá Cuán grande es Dios Nombre sobre todo Nombre es Él Nombre es todo Él es el signo de adorar Él es el signo de adorar El signo de adorar Y me servirá Y me servirá Y me servirá Cuán grande es Dios Y me servirá Y me servirá Todos lo verán Cuán grande es Dios Cantamos Cuán grande es Dios 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 La iglesia canta Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Aleluya Qué hermosas voces, ¿verdad? Y ellos están ahí porque créanme Que ellos quieren adorar al Señor Y así como ellos pueden brillar De esa manera tan hermosa Así la luz de Cristo debe brillar En nuestras vidas, amén Por eso ellos también quieren cantar Esa canción que dice Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo el lugar No la puedes esconder No la puedes callar Ante tan necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Dejala brillar Dejala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo el lugar No la puedes esconder No la puedes callar Ante tan necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Oh me'cuda brillar En la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Oh, venga a brillar la luz de Jesús Oh, la luz de Jesús que brilla en todo lugar Y no la puedes esconder, no la puedes callar Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad